Bienvenidos a un nuevo episodio de Watch Dogs con Mr.Satan Justo quería empezar este episodio con este modelo Para quienes lleváis desde casi el principio del canal Se lo recordaréis porque lo digo Que es porque en el episodio anterior, en la primera parte del juego estaba este modelo Y empezamos con este, con este modelo del coche Y por eso quería empezar este episodio con este coche Bueno, perdonad por el corte, pero era para despistar a la poli Buena caricia, así que parece que podemos entrar con perros Me matas, ¿verdad perrito? Y si no recuerdo mal, en el anterior, el anterior Perdonad por el corte, perdonad por todos los pequeños cortes Que hay que resolver que las putas veces tienen que sonar el puto teléfono Con todo cagable Pues lo que no sé decir es que en la primera parte no... No... Tenía... Perros, no había perros No me puedo creer que se me resbalase la mano Habrá sido un terremoto No puedo haberla cagado así Tuve que quitar toda la pintura por completo Y después empezar de cero No veas que mierda Pero he de decir que mi ejército de miniaturas va a quedar estupendo Es que me sale como... HK HQ Y no sé de que será Igual es de... De la base Del... De DSEC Creo, eh, no estoy seguro Vete a saber Vale No es rica Eh... Por fin He hablado con josh Y hace tiempo Que estamos pensando en dar por culo a bloom Para acabar con bloom Me hacen falta dos cosas Que la gente apoye la causa Y que nos doten nos tomen por trolls. Y también bots para manejar los datos que procesa CTOS. Gracias, Josh. Hemos estado modificando nuestra app para conseguir que la peña se la descargue y usar su capacidad de procesamiento. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Pues claro, tío. Más vale que te acostumbres. ¡Toma yo, tío! ¡Los bárbaros están a las puertas dispuestos! ¡A ratos romanos! Sí, vamos a centrarnos en operaciones llamativas para que nos conozcan, se diviertan y descarguen nuestra app. Vale. Tranquilos. Empezaremos con algo divertido. ¡Marcus! ¡Me alegra verte sano y salvo! No lo tenía muy claro después de tu paseo nocturno. Ven aquí, tienes que ver esto. ¡Mira! Nuestra app de investigación. Código abierto. Aquí juntamos todas las vulnerabilidades que encontramos y animamos a la gente a enviar su trabajo, sus investigaciones, etcétera. Vale. ¿Y qué hace la app de investigación? ¿Volvernos más hábiles? ¿Irosistibles para el sexo de nuestra elección? O sea, que es algo en plan... ¿Ya sé Kung Fu? Si el Kung Fu fuera un sexo y no tan de los 90, pues sí. ¿Cuál es la investigación? No sé qué... ¿No? ¿Perdona? No es que no sé... A ver, aquí está que le he visto. Vale. Ah, mira. Vale. Vale. O sea, lo único que nos deja mejorar. Porque los demás ya, nada. O eso creo. Bueno, ya está. Escucha, atento a los portentos de la técnica. ¿Una 3D? El Schwarzenegger de las impresoras, capaz de crearte un arsenal de armas letales. ¿En serio? Sí, cuando la dominas, ¡zas! Una fábrica de muerte hipster. Vale, pero no soy hipster. Sí, eso es lo que te gusta pensar. Venga, fábrica algo, pero que no nos haga explotar. Cualquier cosa que yo quiera. Estaría guapo que pudiese... Ah, no. Vale, nada. Entonces no he dicho nada. Espacio. Cero dólares, a ver. Mira, mejor. Si no, no nos han dicho nada. A veces es que no nos gastamos armas en munición, en dinero en armas, pero... Aunque te quedo, sí. Y si algo lo gastamos. ¿Y funcionará? Me pregunto si... Esto es la tasa. Sí. ¿Funcionará? Ah, mira. Aquí no nos deja probarla. A ver. ¿Funcionará? Me imagino yo. Eh. Me gustaría que cuesta dinero, así que nada. Podríamos... Ah, mira. ¿Por qué lo vamos a cuesta dinero? Ah, pase. De momento. Esaltarín. Vale, esaltarín. Queremos esaltarín. Joder, pues qué grande tiene que ser la mochila, ¿no? Para que entre todo eso. Ah, esto está... Ah, vale. Ah, bien. Esplegar otro. Ah, bien. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, saltar. Vista. Ah, se puede cambiar la vista. Activar. Es activar cámara. y esto espera ah, para verlo más claro, más oscuro ¿listo? ah, el color ah, sin más, mirando un poco, a ver como como ah, mirando, sin más, a ver como va es decir, que habla de una forma muy peculiar si Tara lo encontró sin dificultades pero no era exactamente lo que esperábamos cuando se trata de código puro Josh funciona en un nivel superior al nuestro echamos un vistazo a su perfil en CTOS y saltaron toda clase de etiquetas chungas discapacidad emocional, inestable e incluso una baja calificación de madurez mental pero nada de eso es cierto y se ha convertido en el alma activista del grupo ve las cosas en blanco y negro lo que resulta refrescante y a menudo muy gracioso tenemos una cierta idea del daño que le hizo CTOS rechazo en programas de ayuda subvenciones recortadas muchos gastos así que nos ofrecimos a ayudarle a enderezar las cosas cuando conocimos a Josh tenía buenas intenciones y malos métodos como un láser empleado en un espectáculo de luces en lugar de para perforar agujeros si el sistema de Blum quiere volverlo inservible lo cogeremos y lo dirigiremos contra ellos hablemos de Sitara es la responsable de organizar DeadSec en la zona de la bahía el espacio del hacker lo paga con dinero prestado los carteles y los panfletos de DeadSec obra suya incluso ha contribuido a nuestro software encontró una de las primeras vulnerabilidades del CTOS 2.0 algunos la llaman Madame Presidenta pero yo la veo más como una capitana pirata te llevará hasta el tesoro pero si le fastidias te pasará por la quilla una vez estuve hablando con ella y averigüé de dónde saca su inagotable impulso sus padres que siguen en Calcuta son ricos pero ricos de los de entrar a casa en coche le enviaron a las universidades más elitistas sí, en plural con la idea de ampliar la dinastía supongo pero ella no se adaptó y también rechazó su dinero todo lo que tiene ahora lo sacó de gente que según dice no se lo merecía Sitara ha visto a sus parientes mover los hilos para sacar provecho dice que esas mierdas nunca cambiarán porque la gente que está debajo piensa que es imposible cambiarlas y afirma que ahora estamos en el centro de todo con Silicon Valley empujándonos hacia el punto de no retorno y sustituyendo personas de élite por corporaciones imparables Blue es la primera de su lista pues considera que CTOS es su ataque preventivo contra cualquier oposición ay, perdona a ver ¿qué es esto? a ver, sigamos sigamos escuchando audios no he comprado nada pero aquí había un audio que creo que no habré escuchado el texto original de Chicago realiza operaciones coordinadas en las que todos persiguen un mismo objetivo se rumorea que este grupo sin cabeza tiene en realidad gente en la trascienda que mueve los hilos el consejo de Davis no sé si esto es cierto pero alguien les hace aunar las fuerzas lo sé porque los he estudiado e incluso participé en alguna operación yo quería ser como ellos intenté ver qué funcionaba y lo apliqué a nuestro grupo pero los miembros del Texas de la zona de la bahía no podrían ser más distintos unos de otros si hubiera una grabación desde anarquista hasta activista seguro que cubríamos todo el espectro pero los miembros clave tenemos algo en común todos tenemos razones para odiar el Big Data o más concretamente a Bloom y su CTOS he estado supervisando operaciones para asegurarme de que todos llegan donde necesitan con las herramientas que precisan tengo una visión global tal como yo lo veo he encendido la fecha solo es cuestión de tiempo que Bloom sienta la explosión de Bensek perdona el pequeño corte es que tengo que ir al baño a ver si vamos escuchando los audios no había por aquí creo o sea que hay este hemos estado observando a este tipo que se hace llamar retro me gusta su estilo ha pasado tiempo en Oakland de hecho de ahí proviene parte de su reputación como hacker leí todo lo que pude sobre el asunto cuando ocurrió el centro Gondome tenía un trato con seguridad nacional habían colocado cámaras por todo Oakland y empezaron a acumular datos sobre todo el mundo retro se convirtió en objetivo crearon su perfil a partir de sus dotes informáticas y lo señalaron como principal sospechoso de un robo de alta tecnología todas las pruebas eran digitales nada lo situaba en el lugar del delito el caso fue todo un espectáculo caldeado por afirmaciones de gente que no sabía nada de tecnología mentiras a mansalva atribuciones falsas y alarmismo simplemente no estaban dispuestos a admitir fallos en su sistema retro tuvo suerte le tocó un juez que no quiso ir contra él con todo el peso de la ley y terminó haciendo servicios a la comunidad dice que no fue muy duro porque le tocó trabajar con niños les contó la verdad sobre los sistemas existentes probablemente sea la mejor lección que hayan recibido pero tenía claro que iba a ir a por Home Domain les robó datos hackeó las cuentas de sus miembros clave sacó a la luz hasta el mínimo detalle para demostrar lo corrupto que era ese sistema una gran victoria, ¿verdad? sí, pero no tanto le dio un varaparo a Home Domain, por supuesto el programa se canceló por completo pero, ¿qué pasó con las cámaras de Oakland? allí siguen ¿y a quién pertenecen ahora? a Bloom son parte de CTOS se usan para vigilar y analizar a la gente tal como hacía Home Domain y a Retro le han cargado un perfil nefasto creemos que querrá hacer algo al respecto y estoy deseando verlo en acción apuesto a que encaje a la perfección no, no, no lo han escuchado no, no lo han escuchado me exageraba la nota que era un topo del FBI o algo así pero no hay agente capaz de las acrobacias suicidas que hace este tío pienso que, en el fondo a Rich no le importa morir solo que no piensa hacerlo tranquilamente aún así me alegra tener a Rich de nuestro lado uno de los mayores problemas del grupo es la falta de operarios para las operaciones Rich es un auténtico operario con su propio martillo neumático y no es ningún ceporro he visto el código que escribe y es bueno igual por eso le interesa a Redshake y no las bandas callejeras bueno, no, lo retiro la verdad es que podría formar parte de una banda vete tú a saber lo que sí sé de Rich es que el tío odia a Bloom pero, ¿de verdad? no consigo que me cuente por qué está claro que lleva la máscara para evitar el software de reconocimiento facial pero, ¿de qué se oculta? eso no lo dice vale, vale hablemos de Sitara ah, estoy yo no me escucho algo pero que había otro audio he mantenido para cerrar, vale ese audio ya lo hemos escuchado pero si no, ¿de acuerdo? pero que había otro este también está este también lo hemos oído así que lo... a ver este hemos estado observando a este tipo que se hace llamar retro me gusta su estilo estábamos escuchado, ¿no? o no no sé, creo que no, ¿eh? el centro fondome tenía un trato con seguridad nacional habían colocado cámaras por todo Oakland y empezaron a acumular datos sobre todo... yo diría que están todos escuchados, ¿eh? vale, sigamos mola tener a un hermano aquí es un placer estar aquí ¿sois todos hackers? sí, es como un requisito básico para que te inviten al espacio del hacker todos tenemos una especialidad como Josh, el de ahí siempre está haciendo trastos que no funcionan ahora intenta construir un dron gigante ¿y Grunge? también es un buen ingeniero pero lo que se le da mejor es destrozar cosas y si Tara es una diseñadora gráfica de puta madre una artista sin ella DedSec no tendría imagen ni voz ¿y tú qué? ¿cuál es tu superpoder? soy coordinador táctico o pastor de gatos lo que quieras hago que DedSec llegue a donde importa tengo un plan para sacar a Prime Maid del mapa sí, ya hemos tenido roces antes y no fue muy agradable eso es lo que quería oír avísame cuando estés listo para actuar y te daré más información siempre hay alguien preparando algo contra Prime Maid seguro que agradecen tu ayuda va, vale vale una pasada ¿a que sí? el sitio es una pasada antes lo usábamos para ver las noticias pero ahora es nuestro muro de seguidores ¿dices si somos tendencia? no, no se basa en valores medibles la gente que ha descargado la app la capacidad de procesamiento que tenemos cosas así guay a propósito mientras hablamos estamos descargando la app de DedSec en tu teléfono cuando esté lista ábrela haz clic en la acción sugerida y sal al parque para que la probemos pues está bien una cosa más te he puesto una alarma en el teléfono para que recuerdes a por qué vamos consigue potencia suficiente para neutralizar a Bloom vale vale a ver ven esto mismo y perdón ah sí para ver misiones y eso no a ver un para esta vez servir misión ahora sí va a salir no sé vale pues vayamos a hacer la misión entonces ¿no? vale a ver la organización confesional New Dawn ha acusado de difamación a Miranda Comey la concejala de Oakland en una entrevista la concejala ha descrito New Dawn como un sistema piramidal fraudulento la organización parece haber contraatacado con algo más que abogados la vida privada de la concejala ha salido a la luz los medios recibieron su historial médico que incluía tratamientos para personas transgénero un portavoz de New Dawn ha dicho que la organización no ha tenido nada que ver con la filtración y en su declaración acusa a la concejala de intentar llamar la atención la app se ha descargado y estoy en el parque ¿qué pruebo? ponte a analizar lo que te rodea gente dispositivos a ver lo que le sacas eso nos ayuda a diseñar las siguientes operaciones y realizando operaciones que importan a la gente es como conseguimos que se interesen por Densek cuantos más seguidores descargan la app más información tenemos es el ciclo de la vida ah, y a ver si puedes encontrar componentes que nos ayuden en la investigación fábrica de muerte la app sirve para extraer datos es un dispositivo de información muy sofisticado vale, vale lo pillo ¿y ahora qué? depende de ti haz lo que se te antoje hemos publicado operaciones en la app de Densek que pueden ayudarnos a conseguir seguidores los seguidores son nuestra moneda significan más ordenadores o sea, más capacidad de procesamiento y operaciones más grandes y ambiciosas buena hora eh, ¿de qué va este rollo con Bobo de Ips? sabes que Bobo está preparando un nuevo disco, ¿no? sí, lo he oído bueno, pues no podrás escucharlo el hijoputa de Jim Carcani acaba de ofrecerle varios millones para quedárselo ¿para qué lo quiere el jefe de una farmacéutica? el tío tiene una colección enorme de Bobo y probablemente quiera colgarlo en la pared como un trofeo nos está restregando su pasta por las narices ¿sabes si Bobo ha aceptado? aún no ha dicho nada pero seguro que lo hace es mucha pasta quizá aún estemos a tiempo de intervenir ¿intervenir cómo? vale supongo que habréis oído hablar de Jim Carcani es el capullo que se reía en la tele porque subían el precio de los medicamentos contra la leucemia el hombre más odiado de Norteamérica ¿por qué? el tío es súper fan de Bobo Dakes se habrá enterado de que está en la ciudad grabando porque ofrece millones por quedarse con el álbum para él solo qué imbécil Bobo nunca haría algo así él de verdad no así que lo vamos a hacer por él voy a visitar a Bobo a ver si me presta alguno de sus temas nuevos para ayudarnos a dar el pego ¿cómo contactamos con Carcani? necesito que veáis sus entrevistas sus podcasts lo que sea buscad algo que nos sirva vamos a hacer una mesa de mezclas ¡oh yo esto me chifla! vale nueva operación a la caza del delito a ver siento que no veis todo la verdad a ver vale hagamos esta perdona 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 por el momento de cámaras quiero que veáis esto lo de la DS lo de la la aplicación de DSi y todo vale sigamos De igual si cogemos un coche así, aunque sea un poco veloz igual mejor, ¿no? Para poderlo más rápido A ver, así estoy viendo a ver qué coche coger Uno que sí que veamos que sea un poco rápido Vale He visto uno, así que puede ser un poco rapidito ¡Marcus! ¡Dios! ¡Ha salido el trailer de CyberDriver! ¡Oh, sí! ¡Estupendo! ¡Eh! ¡No lo deáis sin mí! ¡Os veo en el espacio del hacker! Voy para allá Joder, pues vayamos hasta allá, menos mal que no hemos... No hayan ido muy lejos, ¿eh? La verdad ¡Ay! A ver No quiero que se escuche la musiquita Porque si no, luego Es que luego, si no, me quiten el vídeo Yo no quiero ¡Despierta, coño! Eh, tío Vayamos a ver el vídeo ¡Es más, el trailer! El trailer Igual Me ha mejor dicho, ¿no? A ver A ver Eh, Marcus, ¿has visto el tráiler de la nueva peli de Jimmy Sisca? No, ¿ha salido? Eh, ponlo, tío. No, no, con esto no. Necesitamos un sonido perfecto, una gran pantalla, ponernos cómodos... Es verdad. Necesitamos paz. ¿Tú lo has visto ya? No, te estaba esperando. Eres el mejor. Gracias. ¡Tíos, vamos a ver el tráiler! ¡Callad, joder! ¡A callar! En un mundo donde la tecnología lo conecta todo... No estoy buscando justicia, demonios. Un hombre navega por la autopista de la información, donde está buscando ciberjusticia. Lo que busco es ciberjusticia. Una sola línea de código puede arrasar el mundo. Esto va a ser una cibercatástrofe. Cybercrime. ¡Dale con la tormenta de código, Chip! ¿Y quién lo hiciste, es? ¡Aaah! No tenéis elección, nenes. Seguidme. O morid. Y te da un punto. Hay que meter a esos hackers en un lugar seguro. No son auténticos hackers, Devon. Solo son street kiddies. ¡Hey, el coche ha hablado! No es un coche inteligente, normal. La próxima vez hará falta un cortafuegos mejor, colega. Cybercrime. ¡Menudo malote! Y un coche parlante. Dilo, Josh. El coche mola. ¡Aaah! ¿Sabes qué pienso? Editemos nuestra versión del tráiler. Y... Ese coche va a ayudarnos mucho. ¿En serio? Podríamos pillar montones de seguidores. Primero, Josh y yo vamos al estudio a coger ese guión. Vemos qué otras joyitas tienen sobre Death Sect y buscamos el coche. ¿Y cuál es la idea? ¿Mandarles una advertencia? No, se limitarían a tapar los agujeros. No, déjalos. Tranquilo, ciberjoven. Las pelis sobre hackers tendrán su hackeo. ¡Un coche joven, el coche, ¿no? HMP Studios. Sois los únicos irresponsables de esa basura llamada Cybercrime. Podemos soportar escenas cutres y diálogos malos. Insultáis a nuestra inteligencia. Y eso, no lo perdonamos. Os vendría bien una lección sobre lo que son capaces de hacer los hackers. Así que os la daremos en necesidad de que la pidáis. Se inicia la operación, hackea y corre. Os mostraremos qué hacen los hackers. Somos Dexec. Vale, pues ya directamente nos ha puesto ya la misión. Pues cojamos ya el coche. Pues mejor que no nos lo haya puesto directamente, la verdad. Vale. Hostia, ya de noche. Vale, cojamos. ¿Y creías que la peli iba a ser buena? Bueno, sí, claro. Para reírse de ella. Mola, dijiste. Ah, ¿seguro que dije mola? Sabemos algo, Josh. Cyberdriver va a convertirse en una cibercatástrofe millonaria. Sé que intentas tocarme las narices con esa palabra. Ah, no. En la vida, tío. Te prometo que no. ¿Por qué dejaría a Galilei que se... Mancillara su nombre? Dirás, ciberizara. Tú sigue. A mí sigue sin parecerme gracioso. No voy a mentir. Si esas son las escenas que han escogido para el tráiler... Sí, el resto va a ser un truñaco. ¿Y por qué elegirían a Dedzec como objetivo? Bueno, lo de Chicago fue gordo. Ya. Bueno, no te preocupes. Tú y yo patrullamos la autopista de la información... ...para hacer ciberjusticia. Mira, Josh, vamos a divertirnos. Y te prometo que no repetiré lo de ciber. Mira, después de esto, el cibermundo no volverá a ser el mismo. Ja, 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 ja ja, 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 ja. Pues bien. Vale, vayamos rápidamente hasta... ...para poder coger ya el... ...ciber del coche. Vale, no sé de malos. Vale, es... Vale. Va a venir, coño, ahora Ahí está Hook Motion Picture Studios Vale Ojo, tío, hackea el estudio 3D HMP Ojo, vamos a coger mejor el coche Que no está ahí Bien, pues vayamos Zapata 1,47 Va, paso de eso Ojo, paso de eso Lo que quiero es dinero, no Coño No, no, esto No, chas A ver, vamos a re-saltarín Un momento ¿Cómo puede la gente seguir creyéndose las mierdas de New Dawn? Está claro que no es más que un negocio disfrazado de iglesia New Age Normalmente estas cosas están orientadas a analfabetos y personas mayores Pero en este caso hay famosos, inteligentes y cultos ¿Qué está pasando? ¿Y cómo puedo beneficiarme? Aquí no hay nadie Me voy Así solo complicas más las cosas Vale, vayamos por aquí Vale, pide clave No sé que nada Vale, vamos a buscar la clave que supongo que estará la planta de arriba o algo Que pone Porque hay dos objetivos en el minimapa Pero por ejemplo ahí será y arriba, ¿no? Vale, ahí en frente está la escalera Vale, fuera de alcance Vale, tenemos que entrar más, ¿eh? ¡Aquí, no me jodas! Ahora bien No, no, no quería eso Quería lo de asombra Bien, hemos conseguido un arma nueva Vale, y suena fuerte, ¿eh? La que hemos hecho nosotros Ponemos la otra que hemos cojado Esta suena más débil, ¿eh? ¡Ah! Pero usa la... Usa... La misma munición a la que... Me fijo Bueno, es que me fijo estas dos armas Utiliza la misma munición La verdad Vale, estoy dentro ¡Cuidado! Vale Vale Tenerlo por aquí Ah, pero está en el otro lado Bueno, muerto Bueno, abramos esto Vale, vale, vale Ahí tenemos que entrar Lo que se No sé si podemos entrar Sí, vale Vale, 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 vale Demanda de... No, se han ido... ¡Ya vamos! ¡Bien! Los correos no muy secretos Vale Me da esta descarga Vale Esto ya está Así que... Así que... Ah, espera, espera, espera Que por aquí hay una bolsa de dinero Está ahí enfrente A ver Consigámoslo La bolsita A ver, a ver, a ver Aquí está la bolsita Ahora bien Que la contraseña Que la contraseña Pone el dinero Para estar La planta de arriba Ahora que... Lo he visto mejor No, la verdad Lo que está ahí arriba No, nada Bueno, esto por aquí Ah, aquí ya está Vale Lo bajemos Pero aquí viene uno Esperemos a que venga Esta es... ¿Qué? Alguien... Joder, pero tenéis al terrencio Madre, ¿eh? Vale Pues vamos a utilizar Tienen que utilizar las armas, ¿eh? Vale 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 Recarremos Vale 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 Ahí está Muertos No está... Vale Por ahí tenemos que entrar para desear Vale No está... Vale Por aquí A ver Vale Vale Ya está Vale Ya está No está No está No está Eh, tíos, he encontrado un correo que dice que van a llevar el coche a un sitio, pero no dice dónde ni cuándo. No pasa nada. Creo que tengo un plan B. Vale. Vale, vale. ¡Hackear! ¡Ven, mira por dónde vas! Mira, se me hace todo desde el coche. Marcus, tengo un contacto paparazzi que sabe dónde está el coche. Te está esperando. Le daremos lo que pida de todos esos correos electrónicos. Se lo ha ganado. ¡Claro! ¿Tienes un contacto paparazzi? ¿Hay alguien a quien no conozcas? Así soy yo, social ante todo. Joder. Están revelando la identidad de los miembros de DeadSec. ¿Qué? ¿Dónde? He encontrado una cabina telefónica con un equipo conectado. Empezó a sonar y había un mensaje grabado al otro lado. Dijo algunos nombres. Stanley L. no sé cuántos. Sleek, Strake, Nabil Azari... Agua, sí. Sí, conozco a Sleek. Mierda, no es ninguna broma. Hay que hacer algo rápido. ¿Alguna idea? ¿Vamos a la cabina y sacamos ese equipo? No, déjalo por ahora. Puedo hacer un ataque mid-me para rastrear el otro extremo de la llamada, pero cuanto más podamos cubrir, mejor. Vale, a ver si puedo encontrar más cabinas hackeadas. Muy bien. Tres. Vale. Pues llegamos, entonces. Bueno, por la misión en principio. Vale, vamos a revelar algo. Bueno, vamos a ver si hay una que está de paso y ya vamos directamente a la misión. Joder, tengo que bajar del coche policial. Enhorabuena, Marcus. Nuestros seguidores aumentan rápido. ¿Cuántos nos dan acceso a sus ordenadores? Todos. Ellos nos ofrecen su capacidad y nosotros creamos una red que nos fortalece. Nuestra propia red gigante de computación en la nube. ¿Y firman un contrato? Dejaré que DevSec se apodere de mi equipo. Somos transparentes. Antes de instalarse la app, saben que nos dan acceso a su capacidad de procesamiento, pero jamás a su información personal. Eso es mucha confianza. Silicon Valley mataría por ese nivel de intrusión. Toda su economía se sustenta en el uso de datos privados. Pero nosotros cuidamos de los nuestros, tío. Por eso la gente se une a este movimiento. Para plantar cara a los tecnócratas. Vale. ¿Un Bugatti? ¿Digo, un Lamborghini? ¿Y el perro? Lo deja ahí abandonado a su suerte, hijo de puta. Después del descanso nos sentaremos con un antiguo artista urbano. Sweet Tea, como se lo conoce, está aquí para promocionar un libro con sus obras y una nueva línea de moda que incluye camisetas, gorras y joyería. Temas interesantes. Joder, ¿en serio? Dios, un tío está pagando dinero. Marcus, Prime 8 ha echado el guante a nuestros datos. Mierda, ¿dónde están? En un coche y van rápido. Ah, Marcus, tienen a alguien siguiéndolos. Hay más gente que quiere esa información. Vale, buscaré algo veloz y los alcanzaré. Marcus, se están escapando. Tienes que ir más deprisa. Estoy en ello. ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Pero necesitas aquí el coche? ¿El Lamborghini? No, acalén por culo. ¿Estaba aquí lo que... lo de lo que estábamos buscando? ¿Qué se está aquí, hombre? Vale. ¿Cuánto? Ah, igual es por la gente. Vale. Vale, vamos a dejarnos un poco y a volver. Vale, vamos a dejarnos un poco y a volver. No sé, vale, vamos a dejarnos un poco y a volver. Según esto, debiera estar aquí. Vale, que está más... no sé si puede estar más allá. Va a estar afuera, que realmente no ha prometido. Hay que decirme que me falta inteligencia emocional. Ya ves. No sé, vale. Vamos a ver allí. Hackear, pone. Ah, no es otra cosa, vale. Vale, vale, vale. A ver. El tío solo está jugando a un MMO y dando premios. Tirando... tiran la puerta abajo. Le apuntan... no sé qué. Le apuntan el tío, se pone no sé qué. Un golpe de prolapse porque va a desaconsecar a jugadores. ¿Alguien conoce a un tal prolapse? ¿Es un apodo? Sí, es un tío que se dedica a pegar a gente en directo. Parece un verdadero cretino. Es peor. Tiene una bandera de Dedsec. A nadie le gustan los matones. Esto solo perjudicará nuestra imagen. A ver si puedo encontrarlo. Vaya, el tío no cubre sus huellas. Ya he conseguido una dirección. Voy a redactar un mensaje de denuncia en nombre de Dedsec. Y voy a darle una lección. A ver, cerveza. Igual era esto, ¿eh? No sé. Pero cuando vienen mis tíos a la ciudad es lo único. No, por ahí que no. No, yo no sé. Esto no es. Cámara. Que no sé. No es que está justamente aquí. Eso no es. Cuántos espantojos hay en la ciudad. Está llena de vallas publicitarias. Me acuerdo de cuando solo las ponían en las automías. Bueno, marchémonos. Algo para llamar tu atención en un viaje aburrido. Ahora es una sobrecarga sensorial. Vayas donde vayas, alguien intenta venderte algo. Bueno, aquí dejamos este episodio por ahí. Suscribiros, das a like y compartid. Hasta la próxima.